¿Cómo se ha mejorado la llegada de BeReaders? ¿Cómo se ha mejorado la llegada de BeReaders? Para el profesor se hizo bastante rápida la clase, ya beneficiosa, una planificación actualizada en los tiempos modernos como tiene que ser. Imagínate sin asistir a la escuela y poder transmitir a los niños que la lectura sigue siendo eficaz. Un compañero de lenguaje, de verdad que un compañero de la asignatura, un gran amigo, un aliado totalmente, un facilitador. Un facilitador.